Donde usted en 15 minutos, 18 minutos del centro de la ciudad de Santiago va a poder ya estar alojado con toda la permisología ya aprobada, listo para arrancar. Va a ser mucho más económico para el chofer vivir en su propia vivienda, pagar es cómodo, como aquí se ha planteado. Gracias por ver el video.